Buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos a la actuación del Grupo de Jazz de Las Vegas. El UNLV, es decir, Las Vegas Jazz Sambo, es el más destacado y mejor considerado conjunto en toda Nevada. Y a la vez es uno de los mejores grupos de jazz en los Estados Unidos, que no deja ninguna ocasión de participar en los grandes festivales de jazz, logrando los mejores puestos y críticas. También el UNLV es uno de los grupos de jazz que participó en muchas actuaciones oficiales, invitado por grandes personalidades políticas de los Estados Unidos. Bajo la dirección de Frank Gagliardi, ha realizado grandes giras artísticas en muchos países del mundo, tanto en América como en Europa. Y claro, el éxito que tuvo era de alto nivel, que muchos críticos de jazz han confirmado. El señor Frank Gagliardi es director de los estudios de jazz en la Universidad de Nevada, director de la primera y segunda banda de jazz de esta universidad, y el director general del departamento de percusión. El señor Frank Gagliardi estuvo trabajando como percusionista de tambor-batería durante 12 años en el Hotel Sands, en compañía de cantantes muy famosos como Frank Sinatra. Formó el primer conjunto de jazz en la Universidad de Denver, donde su banda obtuvo la mejor clasificación entre todos los concursantes, y en el Festival de Jazz de Notre Dame, ha sido seleccionado este conjunto por el Departamento del Estado para realizar una larga gira artística en el lejano oeste. Y una vez incorporado a la Universidad de Las Vegas, los grupos de jazz que han sido formados y dirigidos por el señor Frank Gagliardi, han realizado varias giras artísticas a Japón, Polonia, Rumanía, Suiza, Gran Retraña, y un largo etcétera de países en Europa. Por favor, yo rogaría silencio. Así también realizaron giras en los Estados Unidos, y concretamente en Nueva York, Baltimore, Filadelfia y en el Senado de Washington. En el año 1980 ha sido el primero en el concurso de jazz en el Festival de Jazz en la Costa del Pacífico. Y en el 1981 realizó una larga gira con su conjunto en Sudamérica. El señor Gagliardi ha sido durante mucho tiempo miembro del jurado jazz en los Estados Unidos. Por favor, vuelvo a rogar silencio. El señor Gagliardi, director del conjunto. El repertorio que les voy a hacer esta noche es Slauson Cutoff, Desvío de Slauson, We Can Make It, Podemos Hacerlo, Pás en Fancy, Gusto Pasado, Fire for Land Fire, Fuego de Cinco Alarmas, Ice Castillos de Hielo, My Count of Town, Mi Clase de Ciudad, Anthony International, Internacional, Anthony, The Rest of Your Life, ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? Nature Boy, El Muchacho de la Naturaleza, Y Now Get Out Of Here, Ahora Vete De Aquí. Este es el repertorio. De todas maneras, un miembro del grupo les irán traduciendo canción por canción. Gracias. 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 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¶¶ 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 ¡Gracias! 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 Esta próxima composición se llama Podemos Hacerlo ¡Gracias! 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 Luis Glenn Norton Lonnie Ernst David Bank Matthew Carr Estamos muy contentos de estar aquí en España Ahora lo queremos lo queremos lo queremos lo queremos justo el pasando gracias a todos del amor la luz 200 12 22 22 23 23 24 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Thank you very much. En alto saxophone. Solista. Dave Rasmussen. Dave. Kenneth Saxophone. Paul King. Yeah, Paul. 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 El próximo número se llama Castillos de Iedo. Un saludo. ¡Gracias! 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 El próximo número y escrito de Chicago en América y se llama Mi clase del Broadway. Música 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 Ustedes nos gustarán mucho si tocaremos dos más. El primero se llama pronto y el segundo será metido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Piano, Juli Fredrickson. Queremos agradecer la organización de Friendship Ambassadors de los Estados Unidos para presentar este concierto. Esto era nuestro último número. Definitivamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 3 1, 2, 4. 2, 3, 4. 2, 1, 1, 1. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz